La Alcaldía de Montería solicitó un concepto técnico a la Asociación Nacional de Ingenieros Navales para mediar en la controversia que obligó a suspender las obras de Bucinú, el primer proyecto de transporte público fluvial del Caribe. Definitivamente es un tema muy sensible y para nosotros brindar una tranquilidad. Hemos actuado solicitándole a la Asociación Nacional de Ingenieros Navales que nos den un concepto técnico definitivo para mediar en esta controversia. Este ejercicio es muy sano. La obra, si bien presenta unos avances importantes donde ya están el 100% de las plataformas en tierra construidas, tenemos ahora los temas de las plataformas de acceso desde estas estaciones en tierra hasta las embarcaciones que son en estos momentos el punto que está en revisión y estudio. Se espera que en aproximadamente no menos de 45 días la Asociación Nacional de Ingenieros Navales pueda emitir el concepto técnico requerido, mientras tanto la obra seguirá suspendida. Esta se suspendió el 30 de agosto, es decir, lleva aproximadamente un mes frenada, pero la Alcaldía de Montería estima reiniciar la construcción de las plataformas antes de finalizar este año para ponerlas en servicio en el primer semestre de 2023.